¡Oli Sabor y la Cocina Creativa! ¡Hola! ¡Soy Oli Sabor! ¡Ah! ¡Es un día hermoso! ¡Ay! 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 ¡Olga! ¿Estás bien? Tengo los ojos cansados por estar volando toda la mañana sin parar. ¡Tranquila, Olga! ¡Hoy vamos a comer tomate! ¡Ah! ¡Bravo! ¡Me encanta el tomate! Y además, cuida nuestros ojos y nos ayuda a mejorar la vista. ¡Perfecto para ti, Olga! ¿Ustedes saben dónde crecen los tomates? ¡Veamos! Los tomates crecen en huertos como este. Los tomates son de color rojo, jugosos y sabrosos. Además de ser jugosos y ricos, se pueden preparar muchas cosas con tomates. ¿Y nosotros qué vamos a hacer con estos tomates? ¿Algo divertido y delicioso? Primero, podemos hacer una rica sopa de tomates. ¡Ya no puedo esperar! ¡Por favor, Roli, dame un poco! Solo hacemos una alegre mariquita. Utilizamos papas fritas para separar las alas y la cabecita. Las mariquitas tienen dos alas. Ahora, ponemos tres bolitas de carne molida para decorar cada ala. ¡Y ya está! ¿Qué les parece? ¿Les gusta nuestra mariquita en la sopa de tomate? ¡Genial! ¡Y está riquísima! ¿Y qué vamos a hacer con todo el resto de tomates, Oli? Podemos hacer una ensalada de tomates. O tomates rellenos. Ahora sí, comiendo tomates me siento feliz, con ganas de volar todo el día. ¿Qué aprendimos hoy? Vamos a repasarlo con un juego que se llama Repita, Repite. Cuando vean la imagen de un tomate, ustedes van a repetir ¡Tomate! Y si la imagen es de otra cosa, no decimos nada. ¡Veamos! ¡Tomate! 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 ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ese es un tomate! Hoy aprendimos que comer te devuelve las energías de una forma divertida. ¡Chao! ¡Chao! ¡Hasta la próxima!